Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego Elite Dangerous y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita y totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que como suele ser habitual en los últimos meses la gente de Epic Games lo ha puesto de manera gratuita en su tienda online, o sea en la Epic Games Store se trata del juego Elite Dangerous, juego de la desarrolladora Frontier Developers y publicado por la misma empresa Frontier, publicado en el año 2014 se trata de un juego multijugador de simulación espacial y acción Elite Dangerous es el videojuego multijugador masivo espacial que acerca la aventura original de mundo abierto a la nueva generación con una galaxia conectada una narrativa en constante evolución y una recreación integral de la Vía Láctea tras comenzar con solo una pequeña nave estelar y unos pocos créditos tendrás que hacer todo lo que esté en tu mano para obtener las habilidades, conocimiento, riqueza y poder necesarios para sobrevivir en una implacable galaxia futurista y destacar entre los miembros de la élite en el emblemático videojuego en una época marcada por superpotencias galácticas y guerras interestrales la historia de cada jugador influirá en una experiencia de juego conectada y una evolución narrativa cuidada con esmero los gobiernos caen, las batallas se ganan y se pierden y la frontera de la humanidad se reconfigura constantemente en función de las acciones de los jugadores se explora la galaxia desde una perspectiva completamente nueva con la temporada Horizon incluida en este juego viaja desde las estrellas hasta las superficies de mundos desconocidos aterriza con el nuevo vehículo de reconocimiento Scarab fabrica armas, despliega cazas desde tus naves y vive una trepidante experiencia multitripulación cooperativa así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará hora a hora de diversión y entretenimiento pues solo tienes que pasarte por la página web de la gente de Epic Games o sea por la Epic Game Store que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo donde podrás saber más de este juego y si te interesa pues podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 23,99€ y que hasta el día 26 de noviembre del 2020 lo puedes conseguir a 0€ bueno, hasta aquí la noticia bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de Youtube, Twitter e Instagram os recuerdo que a través de Twitter e Instagram iré subiendo el lacer de noticias interesantes para que os mantenga bien informado recordad activar la campanita en Youtube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adeus